El pediatra me hizo una receta para una bota. ¿Cuántos años tiene la nena, Jorge? Cinco añitos tiene. ¿Y no camina? No, todavía no. Empieza a cambiar los primeros pasos, pero como que le complica por el piecito, el tobillito vencido, me dijeron que tiene algo así, se llama. ¿Y tuvieron la posibilidad de pedirle al intendente municipal o a alguien que pueda darle una manito para que puedan conseguir la bota ortopédica? No, fuimos a comprar en Ariamelo, pero teníamos que hacer muchos papeles y perdimos un poco el tiempo. Y justo ella estuvo internada y no pudimos hacerlo más. ¿Ella tiene problemas en la vista también? Sí, ella nació con cataracta congénita. Ahora, dentro de poco, tengo que viajar con ella a Buenos Aires para ver si hace falta otra operación. ¿Qué número es la botita que necesitan, Jorge? Sería... 28. 28. ¿Y algún número de teléfono al cual puedan comunicarse a alguien que pueda tener una botita ortopédica? Sí, tenemos. 011-15-57-50-35-05. ¿En qué parte están viviendo acá en Santiago de Liniel? Barrio de Guadalupe. ¿Qué número es? 31. Bueno, ¿a quién tenga entonces que se comunique el número que dices vos? Sí, le vamos a agradecer mucho.